La parroquia. La parroquia Nuestra Señora del Carmen es un lugar de culto religioso católico creado por sacerdotes salesianos, más exactamente por Giovanni Buscaglioni, arquitecto adjunto de esta orden. Este templo tiene un parecido con el Camerín del Carmen de Bogotá, creación del mismo arquitecto. El templo tiene una particularidad, su construcción evoca la figura de la cruz vista desde lo alto.